Saludos, Janáfraos del Mundo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, he estado investigando yo por mi cuenta sobre el viaje al Gran Cañón, del que os hablé en algún vídeo anterior, si os acordáis, y os pedía sugerencias de sitios o de lugares en los que hayáis estado o conozcáis a alguien. De momento no he recibido nada, o no habéis estado en el Gran Cañón o no tenéis a nadie que haya ido, pero hay una herramienta en la que me podéis ayudar, y es usando Google Earth, que es lo que he hecho yo. O sea, de hecho, he seleccionado, tengo varios sitios aquí en los que he seleccionado yo para visitar lugares que pueden ser interesantes. Así que vosotros podéis hacer lo mismo, descargaros Google Earth Pro y os vais al Gran Cañón y es que ahí hay un sinfín de cosas y de material para, bueno, casi uno no hace falta ni que salga de casa para viajar. Voy a desactivar tanta cosa aquí. Luego os la enseño, pero bueno, para que veáis Google Earth, que por cierto, tenemos en la Academia Geocast Away, aquí ya os meto la cuña de paso. Tenemos un curso de Google Earth Pro, aquí está, y bueno, podéis ver cómo usar este programa que es gratuito, que Google ya lo puso gratuito, y podéis hacer un montón de cosas con Google Earth. Vale, ahora no voy a detallar una por una aquí, pero que sepáis que, bueno, que podéis hacer, aquí está en todas las lecciones, podéis hacer hasta vídeos, crear, grabar y exportar un tour. Bueno, el objetivo no era ese. La cuestión es que tengo varios sitios aquí que os quiero enseñar. Un poco, tengo seis días para hacer el viaje, no está la fecha todavía. En noviembre, yo lo veo, aparte de que no lo veo justo en el tiempo, pero el clima no las tengo todas. No las tengo todas con el clima, porque creo que puede hacer ya frío y si queremos acampar, no lo veo claro. Entonces, la idea, como os dije en el anterior vídeo que hablaba de este tema, yo vivo en El Salvador, que está por aquí abajo. Borders, vamos a activarlos. El Salvador, vivo por aquí además, por la zona oriental. Entonces, tengo que ir hasta aquí, que está el aeropuerto, pillar un avión y vamos a ir a Dallas. Boom, que está por acá. Vamos a ver, Dallas. Las Vegas, perdón, dije, no, de Dallas va a venir mi sobrina y nos juntaríamos en Las Vegas. Y aquí, que no sé dónde está el aeropuerto, aquí hay una pista, a ver, será este. El Macaron, se llama el aeropuerto internacional, se llama Macaron. Bueno, veo que la conexión, además de internet, va un poco lenta. Bueno, pues por aquí adquiriríamos un coche y saldríamos... ¿Qué, te cargas el nombre del aeropuerto o no? Es probable que sea este, eh. Mira, el desierto aquí ya, increíble. Nails AFB, bueno, no sé, si pongo las fotos, habrá una foto aquí que me diga que esto es el aeropuerto Macaron. Pero vaya, tiene que ser este, porque si lo he visto tan bien, es que será el de los más grandes que hay por aquí. En cualquier caso, la ruta nos llevará a la parte sur del cañón, porque esta es una cosa interesante, que el cañón obviamente está partido por el río, el río Colorado. Entonces hay un North Rim, que es la parte norte del cañón, y un South Rim. Bien, entonces esta ya era una primera decisión que había que hacer. Si veis aquí, por aquí viene el río. Entonces está la parte norte y la parte sur. Entonces, primera decisión. Vamos a ir al South Rim. Primera parada sería el Skywalk, que mi sobrina se ha fascinado con esto. Y aquí lo he marcado, el Skywalk, que esto es, mientras se carga esto, es una plataforma de cristal o de vidrio que está suspendida, digamos, sobre el gran cañón. Y pues se ve, no sé cuántos metros de altura está esto, pero es un montonazo. Y, bueno, parece ser bastante impresionante. Y si tienes vértigo, no creo que sea muy recomendable. Entonces aquí está el Skywalk. Y he activado aquí, en las fotos, hay una cosa que se llama 360, que esto me tiene fascinado. Y vamos a clicar esto, vais a ver, porque esto es que no hace falta ya ni viajar. Si clicamos, nos vamos a una visión de 360 grados del lugar. Increíble. Aquí lo tenéis. Y yo, mientras... Bueno, la calidad ahora va a ir aumentándose. Pero aquí veis cómo puedo mover. Y estoy visualizando ya en ese lugar esta persona que ha colgado esta foto con una cámara de 360 grados. Y aquí vemos dónde estoy. Incluso creo que aquí puedo moverme. ¿Vale? Y el Skywalk es esto. Esto, ¿vale? Tú pagas un pastizal, porque no creo que sea muy barato. Y das una vueltecita por aquí y esto queda suspendido. Entonces esta sería la primera paradita aquí en el Skywalk. Vamos a la siguiente parada. Bueno, además aquí veo que también hay bastantes cosas por hacer. O sea, que como solo son seis días, aquí hay un trail que va a otro lugar y aquí hay otro 360. Pero aquí veis el río. Siguiente parada. Vamos a hacer un zoom out porque no está tan cerca. Pero yo buscando, buscando, me he enamorado de las Havasu Falls. Es una reserva india, parece ser. Y mira, tenemos otros 360 aquí. Aquí hay unas cascadas de agua turquesa. Es que ya solo de verlo en el Google Earth ya enamora el sitio. Solo de verlo así ya impresiona. Y esto está lleno de 360. Parece ser que es un lugar muy ya concurrido. Pero, bueno, vete aquí esta cascada. Me da miedo. Bueno, debe ser una zona muy concurrida. Y seguramente, pues, una de las cosas que todos los que viajamos no nos gusta es que las cosas o los lugares estén saturados, ¿no? De gente. Pero, bueno, el lugar parece increíble. Y es uno de los lugares donde, pues, me he marcado para visitar. Además, geológicamente, me han parecido unos travertinos aquí. Travertins. Creo que son travertinos. No lo he mirado. No lo he mirado con detalle, pero creo que son travertinos. Creo que se dice travertinos en español. Yo lo estudié en catalán. Travertins. En fin. Exit. Lo bonito de esto es que hay que ir a pie. Hay que ir a pie desde un parking que está tomado por saco. Que lo marqué aquí. Aquí está el parking. Esto está súper lejos. Aquí está el parking. Aquí termina la carretera. Aquí, en esta cosa de aquí que ahora aquí. Entonces, aquí empieza una caminata de varias horas hasta ese lugar que está tomado por saco. Ese es otro de los lugares que quiero visitar. Luego tenemos una de las zonas más visitadas del cañón. Al menos en el South Rim, que es toda esta parte del Grand Canyon Village. Que si vamos aquí, bueno, esto está más urbanizado aquí que las propias Vegas casi, ¿eh? Como veis, esto es súper turístico. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, aparte de que he marcado que hay un Geological Museum, que esto puede estar muy bien. Hay varias trackings, o sea, varias caminatas a hacer. Que las he descargado, y no lo tengo aquí, pero de una página que se llama Wikiloc. Que si no la conocéis, pues es muy bonita. Porque es una página que recopila rutas y otras muchas cosas para hacer en la naturaleza. Pero yo me he descargado, y te las puedes descargar, además, en la ruta para el GPS. Y las puedes cargar en Google Earth, que es lo que he hecho. Que es, porque yo supongo que no tengo el tiempo activado. Aquí está. Son estas rutas, esto que se ha marcado aquí. Por un lado tenemos la... A ver, voy a activarlas bien. El Supai. A ver, ventana de tiempo. Ayúdame un poquito. Tenemos la Bright Angel. Esto sí, fuera. La Bright Angel and Cave Up Trail. Yo no sé por qué te modificas, amigo. Ayúdame un poquito. Vale. Tenemos la Bright Angel, que sale de este gran village. De aquí, Gran Canyon Village. Y llega hasta el propio río. Y luego está la otra, que es la Cave Up Trail, que sería esta otra de aquí. Esta otra de aquí. Entonces, normalmente lo que hace es una o la otra, o bueno, puedes hacerlo como te dé la gana. Entonces, en mi caso, lo que yo había planteado era salir desde el Grand Canyon Village, llegar hasta un camping que hay aquí abajo. Que ya no lo tengo. No sé dónde está. Pero aquí hay un camping. Pasar la noche. Pasar la noche por aquí. Que además, aquí hay un puente colgante. Si no, he visto mal. Pero ahora no lo veo. Pero aquí hay un puente colgante. Y lo raro es que no haya... Aquí está el puente. Aquí hay un puente colgante. Que han hecho una 360 aquí. O sea, es que ya no hace falta ni irse de viaje. Ya está todo en Google Earth. Aquí hay un puente colgante. Aquí está. Bueno, entonces, esa es la idea. Pasar por aquí. Quedarse. Vamos a volver para atrás. Quedarse en este camping que hay por aquí. Todo esto de aquí es un camping. Quedarse aquí. Y al día siguiente, porque recomiendan o está lleno de carteles. Si no eres muy experto en caminatas o no estás en muy buena forma física, no recomiendan. O por lo que he visto, parece ser que hay carteles a punta pala aquí que pone. No intente llegar al río y volver el mismo día. Entonces, aunque yo creo que sería capaz. Porque además el que ha puesto en Wikiloc, el que ha subido esta ruta, ponía eso. Creo que lo hizo todo en 7 horas. Pero bueno, vamos a ir con la calma. Entonces, pasar la noche aquí y regresar por esta otra ruta. A este otro lugar y estar visitando algunos lugares aquí. Que aquí hay museos y hay cosas aquí que ver. ¿Vale? Este sería otra zona. Y para finalizar, porque como son 6 días, yo creo que con eso ya sería suficiente. Y para finalizar, otra de las cosas que yo quería hacer era rafting. ¿Vale? Entonces, los lugares de rafting que he encontrado están en esta zona. En la zona, bueno, en esta parte más oriental, digamos. Al menos en el plan de viaje que yo había hecho. En esta zona. Que aquí hay una presa. Que se me ha olvidado un nombre. Pero ahora os lo digo. Marble, creo que se llama. Aquí seguro que hay una etiqueta. Aquí. Lake Powell. Aquí hay una Lake Powell. Lake Powell. Lake Powell. Lake Powell. Y aquí está la presa. Se ve claramente. Entonces, aguas abajo de la presa. Pues aquí se hacen tours de rafting. Aquí tengo marcada incluso una empresa que encontré aquí. Y que, bueno, nos puede dar un tour en rafting por toda esta zona de aquí. ¿Aquí hay 360? ¿De qué? Horseshoe Bend. Vamos a ver qué es esto. Bueno, como veis. Esto es lo que yo a priori tengo. Podría plantearme hacer. Esto no está cerrado. Ni mucho menos. Y lo que os animo a hacer es que me ayudéis. Bueno, ya que estáis viendo la herramienta esta de Google Earth, que es una pasada, pues bueno, si me queréis ayudar, bien. Y si no, pues podéis pasear por el mundo. Si no lo conocíais esto, pues podéis ir a otros lugares del mundo o incluso planear vuestros viajes desde aquí. Yo ya os digo, yo no conocía absolutamente nada del Gran Cañón. Lo único que había oído era el Skywalk, porque me lo había mencionado mi sobrina. Y lo demás ha sido, bueno, cargando las fotos, cargando el 360 y viajando a lo largo del Gran Cañón, así aéreamente con Google Earth. Muy bien, pues nada, dejadme comentarios qué os parecen los sitios, buscadme alguno más. Yo lo iré apuntando aquí. Yo voy a hacerme la lista aquí, veis. Viaje, Gran Cañón. Aquí voy a ir anotando todo y luego, bueno, de aquí a cuando hagamos el viaje, pues ya seleccionaremos para que quepa en seis días lo que escojamos, lo que hagamos. Y pues eso, dejadme comentarios, eh. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.